Se quedó conmigo sabiendo quién era yo Se quedó conmigo sabiendo que era un bien pecador Se quedó conmigo sabiendo que no era perfecto Se quedó conmigo amado Señor Es mi luz en la oscuridad es mi aliento en la tempestad Es mi guía en mi caminar Se entregó en una cruz por mí Por salvar al vil pecador Y ahora Le canto yo Y cómo no he de adorarle Si su vida entregó por mí Y cómo no he de adorarle Si por él no estuviera aquí Y cómo no he de adorarte Me jesús Él es mi amor Él es mi amor